Partida nueva, comenzando. Yo soy este ser, infraser. ¿Soy un gato? ¿Soy un gato? ¿Un gato con qué color hinchis? No, espérate. Vamos. ¿Puedo escoger entre tener un lazo y no tenerlo? ¿Quién me corre? ¿Quién me corre? ¡Es un hombre mirata, cajero de Gringo! ¡Ay, Dios! ¡Capitán de las sardinas! ¡Ya está! Y mi color de gatito es el gris. Y mi segundo color de gatito es el blanco. Y el baile es el robot, por supuesto. Ya está. Soy un gatito feliz. Soy un gatito en silla de ruedas. Pero ni vamos a presentar ni historias. ¡Hostia! Pues nada, presentamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Gaming Battleground, donde si no, aquí Mishar. Zeru, en Joaquin21. Aquí, en orden. Sí, en orden desordenado y... Bueno, y hoy vamos a darle a Moving Out. ¿Por qué Moving Out? Porque llega un momento de nuestras vidas en el que queremos tener nuestra propia habitación para poder montar ordenadores, servidores, switches, cags, etc. Segunda pregunta. ¿Quién nos ha quedado un vídeo? ¡Alguien se muda! ¡No quiero señalar a nadie, Zeru! Sí, pero las únicas mudanzas no son las de casa. También puede haber mudanzas de oficina, ¿verdad? Aunque de eso no trata este juego. ¿De qué trata este juego? Pues este juego trata de que tenemos que practicar, porque Zeru, aquí en imagen de archivo, se nos muda. Se nos muda en ya. Y tenemos que practicar a ver cómo se hace. Así que yo me he hecho mi representación más fiable, que es que es un gato pirata con un persenlojo y en silla de ruedas, porque tengo esa movilidad. Yo soy un camaleón púrpura con los brazos muy largos. Y yo soy macetero tuerto. ¡No necesito ayuda! ¡Porque somos un equipo de gilipollas! En fin, la buena razón es la que se pierde. Y esto se puede tirar y se pierde. ¡Qué mala suerte, creo! ¿Pero con cuál se tira? Con la X. Con la X cuando lo tienes sujeto. ¿Lo coges ahí? Con la X lo tiras. Entiendo. ¿Sabes que la metafacción de los juegos empieza con tirar fácil? Igual X. ¿Cogéis? ¿Cogéis cada uno de un lado? ¿Qué es un lado? Es una cosa fría que se comió. El que está en el centro debería ir a un lado, sí. Con la X se columpia. Y... A ver, puse X. Y... ¡No, favor! ¡Qué bien es aquí! ¡Esos objetos frágiles! ¡Pulsos objetos frágiles! ¡No se hacía! ¡Viva! ¡Oh, un fantasma! ¡Op! ¡¡¡Eschieta!!! ¡Estado borracho! ¡Pulsos! 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 ¡Hieras que llena! ¡No me da miedo de los fantasmas! ¡No llamamos el fantasma! ¿No? ¡Viva! ¡Pulsos objetos frágiles! ¡Pulsos objetos frágiles! ¿Cómo se ha propulsado así en la rueda si tengo los brazos delante? ¡No lo sé! ¿Se llama Zavala? Digo, miau. ¿Qué pasa si tú? Venga, hay que moverte. Pues... ¡Hala! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Se nos llevan! ¡No convierten el pegamento! ¡Somos parte de la mudanza! Siempre hemos sido parte. Para no pagarte, te han clasificado como mueble. Y ya me han echado. Pues ya está. Voy corriendo a un lado. ¿Y ahora mismo? ¿Vas con ruedas? Sí, con guantes. Menos mal, porque si yo ya tendría las manos lijas. Oye, eso ha dicho al hombre Maceta. Bueno. Macetamán. ¿Quién conduce? El hombre Caja. ¡Ya condujo! ¡No! ¡Se te hará muy bien! Ni hemos necesitado la clase de seguridad vial. Oye, ¿has llegado al lado de la casa donde queríamos llegar? ¡Tienes talento, tío! Tengo cosas. Entramiento obligatorio ha sido. Vale. Hay que hacer... No hay tiempo. Hay 18 objetos. Bueno, vamos a verlo. Bueno, y por si hubiera alguna duda de qué va este juego. Vale, entonces. Empezamos algo fácil. Una casa de un dormitorio. ¿Sí? Esa realidad... ¡Guau! Me muero de ganas de empezar ese trabajo duro y agotador. ¿Cómo se resulta que es un juego? Por cierto, desde aquí. Consejos para mudanza. Yo me llevo los flamencos. Importantes los flamencos. Que no falten. Vale, habrá cosas por fuera. ¿Habrá butano? ¿Le quieres robar el butano? Sí, por supuesto. Me roba el butano. No sé, pero la barbacuase sí que me la llevo. No sé por qué estoy intentando ordenar eso. Ayuda. Yo me estoy llevando una mesa. Y ya una maca. Yo soy Jesús, ¿no? Hola, Jesús. Me llevo la consola. Pero sin mandos. Va a tomar por culo. La tiro. La tostadora. Pesa un huevo. No, un huevo pesa más. Vale, ¿qué falta? Uh, la cama. Pues queda la cama, queda la mexica. Le hago el geográfico. El... No, ha roto un cristal. No, me he romper un cristal. Vamos, vamos. Vamos, gira. Gira, gira. Así no. Esa cama siempre cuesta. Pues yo más rápido uno solo que vosotros. La puerta. Vamos. Componcio. Espera, vamos a sacar la mesa que estorba. Necesito ayuda para tirar la mesa. Pesa mucho, no puedo tirarla. Puedo yo solo. Así mejor. Adiós, vaya. Nunca estuvo entre nosotros. No cuenta, no cuenta. Ahora sí cuenta. Y si llenamos una línea entera del camino, se aparece, ¿verdad? No. ¿Quién ha dejado rastros por el suelo? Habrá sido alguien que se ha hecho pis. Pues adiós. La rosa de gato se queda afuera. Yo he roto una silla. Yo he roto la vida. Yo me he roto algo. Yo me llamo Ralph. Pues me he quedado fuera, pero con dos collones. Por algún motivo, innoto. Sí. Al completar el trabajo, se desbloquean objetivos de bonificación. Es guay. A ver qué hemos desbloqueado. Romper ventanas, no rompo ninguna ventana. Trae los flamencos. Los flamencos. Eran los flamencos. Hay que romper ventanas. Sí. Y luego no romper ninguna ventana. Todas. O sea que si rompemos una ventana, las rompemos todas. Yo apoyo romper ventanas. Pues nada, así que voy a volver a darle. Venga. Sí. Vamos a darle. El palacio del salami. Suena a... A club gay. No quería decirlo. Sí, sí quería. No. Palacio del salami. ¿A qué suena? No, pero lo ha pensado muy fuerte. Sí, sí. A antro de perversión y lujuria. Bueno, así que cargarnos cristales, ¿verdad? Cargar cristales. ¿Pero el bueno o el malo? Uno de ellos. Qué mal. No. ¿Lo mismo? No. Que no. Y sí. Que no. A tomar por culo la mampara. ¿Mampa qué? Mamba. Me llevo otra vez la... Ah, no. La mesa. Yo quiero la consuela. Porque dejo la mesa que la carguéis vosotros. La tirada, 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 tirada. Casi. Tírala afuera. Tírala afuera. Necesito dinero para pagarme los estudios. Porque si no, voy a estar yo aquí. Y alguien bloquea el tiro. Tampón. Que esto no es baloncesto. Uy, que no. Que no. ¿Qué te ha dicho a ti que no? Tú. No puedes te mentir. Casi todo. Au. 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 Uy. Está motorizado. Tienes más mala baba. Que una cámara. Seca. Pues nada. Ahora que entra por la ventana. Oye, que esta ventana. Clash. Ahora sí. Ahora sí que sí. Falta una ventana. ¿La diodita? Anda que tirada. El sofá. A la que. Ay. Vamos. 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 He dicho vamos. Ah. Así. Socorro. Socorro. ¿Qué dices de un chocobo? Socorro. Que os den. Ya está. Lo he decidido. He decidido que os den. ¿De dónde vas? A la cara. La silla. La silla. ¿Qué silla? La silla no. El sofá. El sofá. No queda el tiro. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Madre mía que obtusos. Vale. ¡Hala! No. Uy. ¿Y ahora en las ventanas? Sí. Como muebles de segunda mano. Pues ya está. Segunda. Tercera. Y cuarta. Como hubieras tocado por manos. Eso sí. Las termitas las pagan aparte, ¿no? Esta vez por fuera. Y ahora hay que hacerlo sin cargarse ninguna ventana. No la flipas tú ni nada. Vale. Pues vamos a la siguiente casa. Vamos a la siguiente casa. A la salami. Sí. Dejalo de ti en una caja. En una caja de regalos finales. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa caja? La quiero caja. Vamos a ser los mejores y los peores mozos de mudanza de esta ciudad. Vamos a ser los mejores y los peores mozos de mudanza. ¿Y por qué vamos a ser los únicos? Ahí tienen la caja. Apartados de mi camino. Caminosaurio. Si no os gusta el regalo, todavía tengo el pique. Y el regalo es... Una tetera. ¡Es una tetera! ¡Redante rechoncha! Sí. ¿Alguien se quiere cambiar y ser una tetera? Yo no, personalmente. 418. Tenemos una granja. Tenemos un globo aéreo estático. Una granja de nieve. ¿He matado a alguien? ¿He matado al muñeco de nieve? Una base militar. Y todavía no nos deja pasar hasta que hagamos más misiones. O usamos los tetos de CTA3. ¿Para sacar un tanque? ¿Para la mudanza? Eso es. Algo así. ¡Wow! Soy un agente del caos. Caos, caos. No, no, ya te veo. Pop, pop, pop. Sí, y alguien está llenando en el tío de coches. Lo está intentando. Mira, mira, mira. No soy el único lleno de odio. Te respeto, coche azul. Tú vivirás. Pero el balón de fútbol no. No, no. Lo llamamos para la mudanza. ¿Y ahora qué? ¿Ahora quién se ríe de quién? En fin, palacio del salami. Vende unos objetos. ¿Por qué lo llaman palacio del salami? Es una casa. ¿Cuánto tendrá la casa forma de salami? A ver, no. Nuestro viven es el señor salami. Piensa que para algo del tamaño de un salami, ese es un palacio. Es verdad. En fin. ¡Destrucción! ¡Destrucción! Me voy a llevar algo tan útil como el enano de jardín. Vale. Aquí hay cajas de pizza. Muy bien. También. No sé por qué las quiero guardar, pero óyela. No me deja cogerlas. ¡Hala! ¿Y gol? El loro. Tengo un loro. Tengo un loro y tengo miedo. Tengo un loro y sé cómo utilizarlo. Mal. Las plumas hacia delante. Lumas. Adelante. Oye, ¿los cachos de pizza también tenemos que llevarnoslo? Eh, sí, pero por dentro. La tortuga hay que atraparla. Eh, no sé. Sí, ¿por qué no? ¿Qué estás haciendo esa mesa? Hay varias religiones que dicen que no. Sobre todo la religión de las mesas. A ver, tengo una tortuga. Entra, tortuga. Ahí. ¿Qué no? ¿Qué es? Esa tortuga tiene ideas. Creo que es ninja. No sé, pero va disfrazada como a Rafael y nadie le quiere llevar la contraria a Rafael. Rafa, es que es muy malo. Vale. Así suena un gato cuando le se marcha atrás. Venga, vamos. Ahí, ahí. Tengo minutos de descansar. Adiós, puerta. ¿Ves? No hay puerta, no hay dolor. Creo que el televisor no va a volver a funcionar. Dame, me loco. Va, paso a estar seguro. ¿Qué seguro? Uf, el chelón. Chelón. Mi microondas por aquí. Me podré calentar la pizza. Poing. Bueno. Vale. Para ti, señor palomo. No, no. Todo lo que queda es de dos. Casi. Casi. Ah, vale. Oh, no. Ah. Vale. Buena noticia. Sigue girando tú. Sigue girando tú. No sabéis ni girar. Yo me dejo a ver aquí. Cuenta. El 51% del sofá está adentro. Así que ya me cuenta. Ah, ah. Madre mía. Comió árbol. Pero hago Si no me ayuda Vale que tú creas que estás ayudando Pero Ah, pero yo no soy el que tiene que deshacer la mudanza A mitad que vosotros lo hacéis A la tomo por culo Corre, nevera, será más fácil Te imaginas que lo que hay que llevar es la visa Realmente queda Y al final No es tan fácil Sí, tan fácil que lo has sacado No puedo La tortuga no ayuda La tortuga debería ayudar Que va a ayudar Vale A tomar viento Cloncho Solo te ha mordido Vas a tener un hijo tortuga ¿Cómo que no? ¿Le vas a llevar tú la contraria a la tortuga? Hombre Eso es Ah, que de primeras tienes que hacerlo en normal Y luego Pues no No rompas el jarro A ver, no sabes Falla el jarro Yo Ni cogerme el movimiento Un unicornio Tazo hoof Por la destrucción Casa, canasta Juegan las cartas ahí Chúpate esa Godzilla Oye ¿Tendremos que llevar a Godzilla en alguna misión? No rompas el jarro ¿Dónde le eches está el jarro? No, el jarro en su sitio Vale Y si nos lo localizamos y lo llevamos a la otra punta de la casa Donde no tenga ningún peligro Que no lo hemos creído Ya le tengo visto Ya me preparo Ya me preparo Ya, 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 ya Pues ahora, cógelo Y lo rompió Uy Reiniciada, majete Uy Hay que decir que la mudanza que hemos hecho nosotros de verdad No nos hemos cargado ningún jarro Porque no había Exactamente No tenemos jarrones No había jarrones Lo vuelves a intentar el jarro A ver Ahora no hay puerta No, esto no es No, eso tampoco es Ahora Te coges Y te vas Por ahí vas mal No hay que dejarlo ahí dentro No, no No tiene que romperse Así que déjalo Fuera del mapa Y lo rompió No, no Ha temblado todo ¿Por qué te has querido salir del mapa? Oh, shit Sí Vale Lo vas a hacer tú ¿Vale? Yo Vale A ver qué tal se te da a ti No, va a ser No, no Va a ser imposible Que te vea, que te vea, que te vea En cuanto vea Uy 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 Au Au Safa, no Escribida de Safa El enemigo Experimentándolo contra una mesa Ya está Sí, total Pa' aquí Alguien se ha picado Con el puto jarrón Sí Ningún jarrón le ha ganado hasta ahora Y hoy no será ese día ¿Qué no? Bueno ¿Qué me voy a esconder aquí? No veo Pero que estoy ciego No, coge el jarrón No Se ha hecho añicos Se ha hecho añicos Con la portería No es tan fácil, ¿eh? No puede venir un vecino llevárselo Tú eres el vecino Último intento Si no, le toca hacer un 2 Yo tengo un Hacking 2 Ya está Le toca hacer un Vale Lo he cogido Y se ha muerto Se le ha flotado Tiene manos anti jarrones Debe ser eso Eres anti jarrón No matará ya a nadie Cuidado 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 Dijo el tiesto Que estaba destrozando la baña Yo lo que voy a hacer Es La mesa hay que llevársela No Entonces lo que voy a hacer Es quitar cosas De aquí No Ya lo puedes dejar Encima de la mesa Cuidado O dejarlo ahí Y que le den Eso es Zero ha cumplido Con su parte del trato El problema El problema es que hay que coger la barbacoa Voy a ir por el camino largo La tortuga La tortuga La tortuga La barbacoa La tortuga me está Mordiendo el culo ¿Qué tienes en este juego? Hombre Voy sentado Pero sí Una cosa Una cosa Dejala en la carretera A ver qué pasa Mordirán todos los coches Morder 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 Más tortuguitas Para seguir mordiendo Morder Morder Esa tortuga se ha levantado Y ha elegido violencia ¿Cómo está el cabaleo? Que es más rico No que somos primos lejanos Uy Ase me gusta Una liu Voy de lado Voy de lado Voy de culo Ganasta Sí A ver Es una tortuga guardiana Droga No es que Es demasiado Cuidado Cuidado Está loco Cuidado Cuidado en esa maceta Ahora el problema De otros De los del seguro Es problema De los que tengan Que deshacer la mudanza Droga Nosotros llevamos el camión El estado ya Es un extra Ay Dios Voy con cara de felicidad A ver ¿Dónde está el botón De ver qué cosa ha faltado? Ahí Eh No Uy Queda una cosa de uno Voy Ahora me ayuda Por la puerta grande Gracias La tortuga me ayuda Ya la tengo Os la acerco De nada Déjale Dejale A la tortuga Por el cita Si no llego Es más bajita Que yo Por favor Si me muevo Tío por algo Nunca le he echado A nada A nadie Vale Entonces Este sofá Tiene forma De L L con L Quitala Corre Casi Ay Casi Joderse Con las L Casi 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 No Entra Te juro Te juro Que estoy intentando Tirar a la tortuga En la carretera Cuidito desconfiado Amor a la tortuga Coño Lo que ha costado Te ha sacado la L No se ha caído Se ha caído Con lo que ha costado Meterla L Meterla Ni que niño muerto Ahora ha costado meterla Pero no ha costado sacarla Falta una cosa Falta una cosa ¿Qué cosa es? La nevera Que quite Vale Vamos Por ahí No mires al jarrón No mires al jarrón Mierda Me has dicho Que me mire al jarrón Y la tortuga Me la llevo puesta Se lo dirás A todas las tortugas Eso es que me gustas Pues nada Hemos acabado De llenar el camión Nosotros somos cargadores No de Eso es Joderos Que voy conduciendo yo Y hay que decir Que creo que es la primera mudanza Que hemos conseguido hacer En cuatro minutos Porque nuestras mudanzas Se han durado bastante más Ay Dios No me lo recordes Buenas ¿La me lo terminaron? ¿Tenéis fichas para gastaros en el arcade? Sí Un juego El arcade El arcade El arcade No un arcade El arcade El arcade Casa canasta Vale Vosotros Vosotros Es de la mudanza Y yo juego al baloncesto Vale El papel del genio Han pagado el seguro Rompe el genio ¿Ese no era Shaquille O'Neal? Sí Tal que puede volar ¿Para los de golf? No La bolsa Es lo que hay que llevar Uy casi Hola Ven para acá Cordero Alguien se está llevando la consola Y Y Y Casi Casi Piano 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 Y baloncesto Oh eh Soy casi ¿De qué? ¡De gilipollas! No sé si se ha contado con un ceste El gilipollas soy yo Que me ha quedado aquí solo Me he naparado uno Oh Tengo que saltar un poquito He dicho que es para uno Maldición Coge lo más Total lo más Al gato Voy a aplastar no más Vamos a intentar lanzar la cama Sí Éxito Súper éxito Parecemos que estamos coordinados y todo Como si fuéramos un equipo ¿De qué? ¡De gilipollas! Mudan cero Gilipollas mudan cero Los peres gilipollas que hay Joder macho ¿Estoy viendo a Natalia ahí fuera? Es posible Esto me va a pesar mucho por un gatito ¿Qué gatito y qué gatito? ¡Verencia! ¡Hala ya! ¡Verencia contra el gatito! ¿La bomba? ¿Cuál? ¿Lo has bloqueado? ¿Qué? Yo que hago cosas ¿Qué cosas han hecho? ¿La bomba? Eso no es la bomba Para bailar la bomba Este hay que llevárselo No ¿Tiene un icono encima? No Pues ya está A ver Le ha hecho trampas Le ha hecho trampas al coche De repente un coche Y a joderse Tutu Oye, pues me intento llevar el coche ¿Qué podría pasar? ¿Qué coche ni qué coche? ¿Por qué no? Si, bueno, por los dos ¿Por qué no? Madre mía A este paso no lo llegamos Tengo que ir en la Obra del teatro El pequeño Billy ¿Quién es Billy? Está hablando solo Mi sobrín Superad la barrera de los tres minutos Cada vez peor Vamos a ver La pecera no hace falta llevársela Alguien lo quiere a sus mascotas Vale ¡Viene el perro! ¡Que viene el perro! ¡Cuidado con el perro! ¡Que viene este! ¡Es una gallina! ¡Es una gallina perrafea! ¡Madre mía! ¡Se viene también! ¡Deja a la gallina fuera Por el amor de Dios! Vale ¡Hala! ¡Se libre, Marcelina! Pues no ¡Guay, que es su decisión Sobre las gallinas! ¡Ey! No lo digas muerto Que te compran la peli Y Netflix La decisión de las gallinas No hace falta llevar la mesa Es lo de encima Es lo de encima Pero es que no puedo cogerlo Pues mira que fácil No tengo No tengo cama prensiles Eso tenía que haberlo pensado Antes de ser una planta Si es que Se empeñáis en no hacer mal Pues mira Me he cansado Me llevo el micro en la Y ya vosotros con la nevera Vale Le dejo en la nevera El parapléjico No soy capaz ni de desenchufarla Bueno y Y aparte de todas las coñas Que nos está apareciendo el juego El juego en la caña Hombre no deja de ser No sé si será de los mismos Del Overcooked A la esquinica Ya está Ya está ¡Ahí te quedas pringado! ¡Me habéis abandonado! ¡Machitos! ¡Haz caído en nuestra trampa! Y nos hemos llevado hasta la gallina ¡Qué fiesta nos vamos marca Marcelina! ¿Por qué me he dejado fuera siempre? ¿Qué hay que hacer? Las mascotas se quedan fuera Ya me lo creo Y no rompas ninguna ventana ¡Ja, ja, ja, ja! Sí Otra vez Y yo me llamo Andrés Hola Andrés Bueno pues eso Que temas, opiniones del juego y demás Que sí que salía Bueno era de Team 17 ¿no? Team 17 Team 17 Team 17 Que son de los mismos del Wars Sí No se nota Bueno A ver cuando haya que mover un buco de hormigón Diré que es juego suyo Yo si no taladro al suelo No me va a parecer el juego suyo A mí si una paloma mensajera no vuelve Pregunta en dos direcciones No es un juego de... La abuela Oh, oh Esperemos que no mojamos nada Le diremos al cliente que los muebles están mojados Bien pensado Bien pensado Hosti tú Que hay que lanzarlo todo Caos Caos Oh, podremos dar una vuelta de tres pares de narices No, 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 no No, no, no ¿Veis esas cajas rojas? Hostia, me tiraste bien como diga Adiós, pero venga Me morí Vale No, no, es que la tienes que coger al vuelo No Hola Oli Estira los brazos Si parece que estamos coordinados Es el mayor acto de coordinación que he hecho jamás Y no solo en un juego Cuidado Espera No Que esto es de dos y me lo vais a tirar a la cara Que la venga A mis brazos Yo le estoy dando Y a ver La habéis roto Habéis roto la tele Es la idea Y yo me suicido Pues sigue saliendo del mismo lado Ah, sí, sí Esa pelota no sabe nadar Tenías razón Tenías razón con el pirulo Tonto de mí que no ve Bicho de poca fe Porque creo que la palabra que mejor te define al mismo es bicho Vale, tenemos un atasco Mía, mía, mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía Uy Mía 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 Toma la interna Cabrón Mía, 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 mía Deja vu Tiri, 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 titi No puedo tirar esto Tengo que dar toda la vuelta Pibindola Exturbantes competiciones De muebles arrastrados por la casa Tanto Tenlo Vamos Toma la interna Toma la interna Toma la interna Y tú Toma la interna Bien, claro Y tú también Tú también Tú también Vamos ya Faltan objetos Este Olé Salvada Olé Otra vez No Ese creo que no te llega Ese sí Lanza Tú, tú no Casi Qué mío Habrá un logro Por merecer pocas veces Salta Vale Oh yeah Ahora el logro Debo caerse a la piscina Como se lo oyera Como se lo oyera Tírate a la piscina Y que no quede embarazada Parkour Super parkour No, no se puede hacer parkour Sí se puede Es abajo aquí Mentira 24 Ahora ahí Tienes el sofá Pero esta gente ¿Cuántas tostadoras tiene? No que sé ¿Cuál son fanáticos De las tostadoras? El señor Y el señor De las tostades Esto no es Gumball León De las tostades Ni un sofá sabe llegar Aprende Bueno Atajo Acierto M40 Al Morno Al del culo Parece que lleva un brazo Uy Desde mi casa ¿Cuántas camas tienen? Ya casi Ya casi nada Au 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 Gira Gira Torsión Venga a dar por culo Pues Busca tu otra casa Sí, sí, sí O sea Haces un procedente Ala Venga Pa' ti No me toquen el camión A esperar Se lo hace Pa' que no le dejemos Otras veces La estacada Eso ve El abandono Deja marcas Muy fuertes ¿Sabes? No, no Se lo hace Pero no por fuera Pues no sé Deberíamos pasar Porque se le notan También por fuera Opeos El capítulo de Boreos Se va a dibujar Las cosas Son lo aprendiste Y los dos Pero el de lanzarlo Y subimos los tres Deberíamos llevarlo A la piscina Con gelatina Pero no vamos A lo mejor A ver Se puede que A mí no se ve A la gelatina No tenías Pues al día A base de bocados Es una lógica aplastante El mundo de un bonsai Si, el bonsai se vengó De nosotros Si, pero piensa Que este bonsai Cobre lo mismo Que tú No se tenga En una caja Durante más de tres segundos Manténlo todo seco Salta a la piscina ¿Salta a la piscina? Si Pero si lo has hecho No Te has caído Que no es lo mismo Que saltar ¿Y si vas a saltar La piscina? Pues nada Salta Nuestro nomo empleado Ramone De ramenone Sí Me apetece el ramen A mí también Apartamento de Jerry No Casa con piscina Casa con piscina otra vez Quiero saltar esa piscina No O sea La caja menos de tres segundos Sí Un, dos, tres, pa Un, dos, tres, pa No habrá ninguna pelota O algo Se habrá lo que podamos saltar O las tumonas No creo Uno Aquí hay Ole Al vuelo Casi Espaldiña He jugado con la caja Y he ganado Con la caja No con esa caja Sino con otra caja No, lo de mantener todo seco No Tengo aquí Ostras Tengo aquí No Es una caja Pude, casi De mi casa Vamos a la del cuarto baño Que joder Vamos a ver Atito Tú no eres una caja Tú eres una maleta No se debería contar Las cajas Ya creo que están todas O sea Parezco un profesional No Pues ya está Deja de preguntar Al no profesional Así me gusta Subiendo los muebles A hostias Vengo a lata Chaval He cumplido mi misión La terrorista ¿Puedo poner un programa De bombero? ¡Hala! ¡Has expringado! ¡Hala! 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 Y ya está Ya pa' qué más ¿Cómo narices Podemos saltar La piscina ¿Con carrerilla? Lo he intentado Pero no llegas ¿Cuál es el de carrerilla? No hay botón De que me voy Sí, sí No hay botón De que me voy 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 No hay botón De carrerilla A ver Una mano Que cojo Mueble Este Va por pleta La bicimueble Otro Dale Estoy A ver Que llevo Una mesa No hay botón 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 que he decidido retirarme, tengo mucho profesional de intentar saltar piscinas hacia abajo yo lo estoy intentando con la mesa, te apoyo para darme altura necesitamos apoyo el problema es la altura, el problema es la anchura casi, casi llevo casi de casi me agarro al borde con los dientes venga, salta, salta no, aguántalo arriba, aguántalo arriba ala, utilízalo de trampolín uy vamos a acercar uno no te coge guerrerilla bueno, espera, vamos a darle la vuelta ahora no, espera con otra guerrerilla vale sube un poquito para arriba estoy trabajando no si ahhh Ay, 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 ay. Me muero. Me muero, lo sabéis. Me muero. No. Y él es un inepto con sus piernas. Interior, ¿por qué me esperas que me muer fought bien? Pero coño... Eres a peor zanahoria que he visto. Zanahoria. Dudu aquí pareces una zanahoria. Por mucho que me guste verte fracasar Me gustaría poder moverme, si Saludado yo, que es que soy un gato Me muero Pues me muero, casi Vale, hemos saltado a la piscina Solo has necesitado 90 intentos Lo cual son Infinitos intentos menos de los que necesitan La mayoría de los árboles Y esto queda grabado por la posteridad Bueno, bueno, posteridad, posteridad Hasta que YouTube le caiga Y nos metamos en las garras del agua Pues estamos jodidos Jodidos no, lo otro Porque llevamos 6 minutos aquí Y en un minuto tenemos que acabar con todo Estoy en español A ver, los amigos A tomar por qué está haciendo Oh, mierda Hay una cama No contaba con esa cama Gira Nuestro mayor enemigo Hay una cosa que hay detrás Tenéis 15 segundos Sin presiones 5 4 3 2 1 A tomar por Me voy A mí me van a vender por piezas Sacrificando a él Entonces nosotros nos quedamos en la casa Pero hemos saltado la piscina Pero queda para la posteridad Sí, queda para la posteridad Hemos fracasado Pero no del todo Hemos fracasado para la posteridad Espera Eso no es bueno Para el postre Y yo diría ya que poco más Sí La verdad El juego bastante entretenido Para jugar con los colegas Está bastante bien Se va por grato mejor Sí Y además Pues eso Aparte de lo absurdo Que pueda parecer Hay veces en las que tienes que pensar Como por ejemplo Joder A ver al final Como hemos salto La piscina Mal Sí Sobre todo Cuando dejas que sea Que sea el árbol El que salte Cuando son conocidos Por su capacidad de salto Vale Muero, ¿no? Muero No, no Es que nos hemos quedado Colgando la mitad Y él decidió soltarse Pues venga No voy a ser el único Muere, árbol Muere, camaleón Muere, árbol Maldito Y ya nos hemos vuelto A quedar atravesados Habla por ti Así me gusta Aprovechando los huecos Que dejamos Malditas sean las cajas elásticas A las que me agarro Vale Espera, espera Espera Capaces somos De poder soltarlo En La planta de abajo Yo me voy a investigar Hostia Mierda Yo decidido Hazarme Betul No 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 Y decidimos morir No es idiota Puedes saltar Maldición Espérate que se lo vamos a poner difícil ¡No! ¡No puedo! La realidad rey Anda, si eres tú, la realidad Tu vendrán conmigo A mi piso Con un sofá No sé de quién es, pero bueno Se movía solo Este sofá no se mueve ¡No! Vale Gira Torsiona ¡No! ¡Maldición! ¡Soy malvado! Me has dejado morir en el mundo de Tron La madre que te trajo ¿Puedes lanzar la caja para acá? No ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues no es posible Esto es imposible Del todo Esto no se puede hacer Y nos lo llevamos todos haciendo un burruño ¡Muere! ¡Muere! No me interesa Bueno vale ¡Yuuu! Pues nada Pues sería un gatito que se quede aquí con un puto sofá Vale Este no lo trato Vale ¡Noooo! Ya el tiempo se acabó Y yo si lo vivo Pero no sé por qué Jam, si a eso le quieres llamar vida ¿Por qué continuamos? Continuamos porque no es un reto Igual que de la piscina ¡Me pido caja pequeña! ¡Me pido caja pequeña! ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¡Ja ja! ¡Adiós! Con el... Ano Ano, vale Adiós con el Ano Pues Ano Que con el Ano puedo, eso es Bueno ¡Adiós! Todo roto ¡Catástrofe! Todo roto ¡Madre mía! Yo ya no sé para dónde voy Girando hacia la libertad De otro Digo si muero me hago un 360 No va a flip Con una señal de rodas y una cazada Va a ser una muerte de la hostia No, 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 si la hostia va a ser Una muerte de la hostia Joder No sé por qué te he visto en una escuela de medicina Diciendo esto es una muerte de la hostia Y te dicen Que se llama tramotismo Adiós Se llama gravedad No, 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 si la hostia es de gravedad Eso ya te lo digo yo Estamos borrachos de sueño, no borrachos normal. Aquí. Me voy con el sofá, lo he intentado agarrar con los dientes. Vale. ¿Y si nos acercamos para darle pantalla a Mist? No. Uy que no. No. Uy que no. No tengo los ojos mal ni nada, ¿sabes? Vamos a agafarle. ¡Suelta! Hacia la libertad. ¡Hala! Hala es el que te ha llevado al sofá. He conquistado la parte fácil de este juego. No. 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 Oli. No. No. Me va a tocar la moral. Si lo mata se empata. Oh. Oh. No. Y que no dice. Y que no dice. Te he hecho mi parte. No, no. Voy a convertir esto en un battle royal. Ya es un battle royal. El sofá es mío. Y me lo. Lo digo. Digo. Me siento en él cuando quiero. Tú ríete. Pero ya hemos avanzado más que nunca. Sí. Sacrificando lagartos. Gira ¿Qué gira es? Para el otro lado Ese no es el lado Pues muero Ala Es lo más lejos que hemos llegado Deja vu No, por ahí, por ahí ¿Qué moráis? ¿Os sentíais al sofá? Nunca Bien, bien, bien No, no, si hasta aquí Ha sido nuestro récord Eso que el gato Haga de contrapeso No, 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 no El gato va a aguantar Pues te quedan 20 segundos No va a empujar, ¿no? A nuestra muerte Lo has agafado, ¿ves? Lo que voy a hacer es Mira Lo que voy a hacer es Tumbarse encima del sofá Como buen gato Se ha cagado No, se ha cagado el tiempo Ala, ha llegado una caja Ya creo que hemos cumplido Sí Y yo creo que con este Semifracaso infructuoso Es un buen momento para dejarlo ¿Tú has intentado mudarte de casa En el mundo del tron? Sí Y es una mierda Sí Bueno, pues ya llegaremos Muy bien Cuando nos vayamos desbloqueando O sea, y sierra Tiene que ser la risa V contra R ¿Estás diciendo Que va a haber Segunda parte de este vídeo? Vamos A ver, tercera Y modanza Yo se lo digo Una cosa Si aparezco yo En el En la carátula De la máquina Tiene que ser un juego infernal Pues ya está En fin Voy a intentar cazar un tren Y con esto nos despedimos Ver nuestros vídeos Que estamos subiendo cositas Y ser felices Suscribiros Dadle al like Comentad Enviarnos jamón Nunca Siempre es temporada de jamón Siempre es temporada de jamón 5J no cacabuca Eso es Y Poco más Hasta la próxima Adiós Salud ¡Gracias! ¡Gracias!